No No me sigas Mi camino no es fácil No imaginas No está hecho de rosales Sino de espinas No me digas Lo que no puedes cumplir Discriminas Lo que tú puedas sentir Sin que te aflijas Muéstrate tal como eres No me esgrimas lo que quieres Ni ofrezcas lo que no tienes Ni hace falta Que te alteres No me pidas Lo que nunca podré darte No decidas Yo solo puedo sanarte Y amarte Sin que me exijas No me insistas No me insistas Te recibo e interpreto sin error No resistas Nada dejo alrededor Para que ya no repitas No me sigas No me sigas No me sigas No me sigas No No me sigas No bendigas lo que no tiene razón Con intrigas no se llega al corazón No se llega al corazón No se llega al corazón